El entusiasmo como factor importante a considerar cuando estamos atravesando un bloqueo creativo. El entusiasmo versus disciplina, que eso es lo que voy a hablar hoy. Y esto tiene mucho que ver con estar conectado con los temas que he ido conversando en videos anteriores, que se trata de la creatividad, porque es un taller que actualmente estoy haciendo y que me he topado con aspectos que me han parecido sumamente importantes, interesantísimos, y que he querido compartir para aquel que también desee trabajar en su aspecto creativo, que todos lo tenemos, solo que en un momento lo dejamos un poquito abandonado. Este taller, les vuelvo y les recuerdo que es lo que estoy haciendo del libro de Julia Cameron, El camino del artista. Y es que el enfoque que Julia Cameron le da a este proceso me ha atrapado porque su visión es muy espiritual. O sea, tiene mucho que ver con lo que yo estoy haciendo y también me hace recordar la importancia que hay entre estos aspectos o de la espiritualidad dentro de todos los aspectos de nuestra vida. Entonces, entusiasmo versus disciplina. ¿Por qué? Una puede debilitar a la otra. Fíjense que cuando la disciplina es muy importante cuando queremos adquirir un nuevo hábito o adquirir un hábito que queremos realizar en nuestro día a día. Particularmente yo soy militarmente disciplinada. Y eso no es del todo bueno. Porque llega un momento que esa disciplina transforma el proceso en un proceso mecánico. Y de alguna manera voy perdiendo la diversión de lo que estoy realizando. Incluso hasta pierdo el objetivo, el horizonte hacia donde voy a llegar. Y casi que la disciplina en sí se transforma en mi objetivo, olvidando que es el proceso creativo o la creatividad mi objetivo. Me pasó mucho con los primeros años de meditación. Era más la disciplina que el proceso en sí de sentarme a meditar. Y llegó un momento en que básicamente eran las técnicas de, digamos, los pasos que hacía para meditar. Levantarme muy temprano, sentarme, poner mi mantita. Y la meditación en sí se iba a un segundo plano. Entonces esto hacía que en algún momento quisiera renunciar a la meditación. Por eso es muy importante tener en cuenta que la disciplina es importante para iniciarnos en algo, pero no obsesionarnos en ella. Usarla como una herramienta que nos va a ayudar a lograr nuestro objetivo. Pero que no se transforme en nuestro objetivo. En relación al entusiasmo, antes de tratar este aspecto del entusiasmo, quiero definir a qué me estoy refiriendo con la palabra. Y es que últimamente me gusta mucho eso de definir las palabras que estoy utilizando, o sea, ir muy clara con ellas, porque lo aprendí en mi posgrado de bioneuroemoción, que en el que las palabras que usan las personas muchas veces tengo que pedirle que me explique qué quiere decir con ellas, ¿no? Porque resulta que nosotros usamos palabras y cada uno le da una interpretación según cómo la use. En un acompañamiento emocional es muy importante tener claro a qué se está haciendo referencia para poder hacer una guía correcta, porque si no, en el camino nos perdemos, tanto la persona como yo. Entonces, bueno, aquí voy con el entusiasmo. Voy a partir de su significado etimológico. Y este es un sustantivo que proviene del griego entusiasmo, así como está escrito aquí. Y si lo dividimos, lo desglosamos, vemos que está formado por el sustantivo en y la preposición tios, que significa Dios, en Dios. Julia Cameron en el libro lo define sencillamente como lleno de Dios. Y los griegos en la antigüedad sentían y creían que cuando una persona se dejaba envolver, se dejaba llevar por el entusiasmo, estaba siendo poseído, por decirlo así, de un dios, de un dios que quería usarnos a nosotros para materializarse. Estas personas, ellos consideraban que los poetas, los enamorados, los escritores, les pasaba esto, ¿no? Se dejaban llevar por el entusiasmo, se dejaban llenar de Dios y por eso eran muy respetados y muy admirados. Entonces, por ahí es donde yo quiero enfocar esta palabra del entusiasmo. No perderlo, no dejar que una disciplina, por ejemplo, nos saque de esa conexión con la energía creativa de la fuente, que es lo que ellos se refieren con esto en Dios, ¿no? Dios es la energía creadora universal. También esto, aquí ya en tiempos modernos, lo podemos conocer, por ejemplo, como que tiene un ángel, ¿no? Esa, un ejemplo es, bueno, mire, es que esta maestra tiene un ángel con los niños, tiene un carisma, una conexión. También en el flamenco, y esto lo explicaba yo en la charla que hicimos en Clubhouse también, en el flamenco se les suele decir a las personas que tienen ese don de bailar flamenco o de cantar, se les dice que tienen un duende. Es que ella tiene el duende, es decir, que tiene ese no sé qué, que le hace bailar o cantar, interpretar el flamenco como es, con pasión, con esa energía que nos envuelve. También ya en los medios ya más empresariales o más actuales, solemos utilizar la palabra flow, ¿no? Es que está en su flow, está fluyendo. Todo esto nos está hablando de lo mismo, de esa en Dios, de esa conexión lleno de Dios, lleno de la energía creativa. Y eso es lo que nos produce, lo que conocemos como entusiasmo. ¿Por qué funciona? Porque en nuestros aspectos, en nuestros estados de conciencia, quien hace el papel de artista es la conciencia niño, que la conocemos comúnmente como nuestro niño interior, mi niña interior es la artista. Y todo niño se divierte jugando. Por eso es muy importante no bloquear ese juego con una disciplina, que aunque se debe hacer, porque, por ejemplo, un padre debe disciplinar a su hijo a cierta medida, no debemos olvidar que el niño está jugando y que nuestro estado de conciencia niño, nuestro niño interior, este es el que crea y para crear necesita diversión. Esa diversión y esa conexión tan limpia, tan pura con la energía universal, la puede tener un niño de manera natural. Y ese es nuestro estado de conciencia que actúa como artista en nosotros. En resumen, debemos primero tener muy en cuenta que el disfrute del proceso debe estar constante, debe ser constante en nuestro recorrido de la creatividad, en nuestra creación. Aunque utilicemos otro tipo de técnicas para enfocarnos, para centrarnos, para ser disciplinados, nunca debemos perder de vista este estado natural de conexión con la creación divina. No debemos perder el entusiasmo. Así que este punto pueden ustedes observarlo en las actividades que hacen, en qué momento pierden esa conexión, ese ángel, ese duende, esa flow natural de ustedes y por qué. Entonces, ese por qué, observarlo y tratar de evitarlo, si es posible, para que no bloquee el proceso creativo. ¿Cómo ayudarnos? Muy importante, aquí vienen los tips. Tener un espacio, nuestro espacio de creación divertido. Tener pósters, colores, pintarlo con grafitis, tener figuras, por ejemplo, yo soy fanática de las action figures y tengo figuras de películas que me gustan, de superhéroes. Tener un cuarto de diversión, que pensemos cuando nos levantemos que vamos a jugar, vamos a sentarnos a jugar y no a trabajar. Ese es un punto. Otro, evitar esas autodisciplinas militares. No nos llevan a ninguna parte. Créanme, por experiencia, que en algún momento se transforma en nuestro objetivo en sí y nos anula la diversión. Por lo tanto, usemos una disciplina hasta su punto útil. Y finalmente, una frase que ella dice que me gusta mucho, el viaje es siempre nuestro punto de llegada. No hay punto de llegada. La creación es constante hasta que nos vamos de este mundo. Estamos constantemente creando. Por lo tanto, la idea es estar constantemente entusiasmados, conectados con la energía creadora. Estas tres cositas sencillas nos van a ayudar a mejorar mucho nuestro nivel, nuestro proceso de creación y de seguro nos van a ayudar mucho en el resultado final de lo que estamos creando. Muchísimas gracias. 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 Gracias.